Vamos ahora con Carlos Santana. Le dieron por partido una pelea que para la mayoría, por lo menos la gente que la veía a través de la televisión, había ganado claramente un título de latino, estaba en juego, era visitante en Concordia, en la provincia de Entre Ríos, para todo el mundo ganó, de hecho el jurado recibió todas las críticas, pero lamentablemente en las tarjetas cayó derrotado y eso va a decir la estadística. Estuvo lesionado también durante el combate, una lesión que tiene que ser atendida, por lo tanto estará viajando a la ciudad de Trelewó próximamente porque necesita de aquí en más planificar su carrera deportiva. Y esperar, que dice el médico, vamos a ver que no sea nada malo y bueno, después de esto, seguir y retomar rápido esto. La bronca por la pelea todavía perdura en vos, sigue o ya como que a medida que fueron pasando los días, te calmaste, aflojaste un poco, y también pensando que has recibido, por suerte para vos, muchas felicitaciones, y que te han reconocido por otra parte la victoria. Sí, la verdad que la gente acompañó muchísimo después de que fue el fallo ese horrible, muchísimo, muchísimo, no paraban los mensajes en las redes sociales, la verdad que muy bueno, y no solamente en las redes sociales, sino que ahí en el mismo gimnasio local de Víctor, y la verdad que acompañó muchísimo a la gente y eso es muy lindo, la verdad que reconoce el esfuerzo que no supo reconocerlo jurado, y hace bien eso. Te han llegado muchísimas propuestas, de acuerdo a lo que te ha comunicado el Vasco Vicente Anís Navarreta, te quieren ver pelear en distintos lugares, y eso también seguramente gratifica. Sí, sí, me han llamado de muchos lados, dijo el Vasco, y bueno, yo mucho no quiero escuchar, porque sé que ahora no puedo hacer nada, tengo que curarme primero, y quiero curarme bien de la mano, para estar ya al 100%, poder entrenar al 100%, para poder dar todo arriba del ring. Desde que llegaste, digamos que no hiciste ningún tipo de entrenamiento, por esa razón, la inflamación que tenías en la mano. Claro, un poco físico, pero no comparado con lo que tengo que entrenar, quiero estar concentrado en curarme, quiero curarme bien primero, y después hacer las cosas bien, para que pueda entrenar bien, porque si no se puede, hay que curarse primero. Y después de eso, después de ya estar del todo bien al 100%, ¿en qué pensás que habría que enfocarse? Y no sé, eso se encarga el Vasco, él me conseguirá pelea en la tele, o donde sea, quiero pelear, la verdad que quedé contento con la gente, que ahora la gente me quiere ver pelear, como me vio pelear la primera vez en ese sport, se hicieron bien las cosas, y bueno, la gente te pide, y eso es lo mejor, te dan ganas de entrenar con todo, para volver a subir rápido.